Una mujer indigente alemana fue encontrada por las autoridades que hallaron en efectivo dinero entre sus posesiones. La mujer de 83 años de edad vivía en un refugio para personas sin hogar, murió la semana pasada y resulta que traía en efectivo 45 mil euros. Un portavoz de la autoridad denunció esto, una bolsa con esa cantidad en billetes de 500 euros. Un trabajador social que se ocupó de la mujer dijo que podría haber tenido un hijo en Estados Unidos, entonces tratan de ver si tiene herederos, esa suma que allá se maneja con mucha honestidad. Lo interesante es por qué vivía casi como indigente teniendo 45 mil euros. Pues porque hay gente así, que no gasta, acumula, acumula, va guardando y no tiene fondo su pozo. Yo recuerdo hace muchos años, aquí en la calle de Rosales había un restaurante que le daba de comer diario a una mujer que pedía limosna en San Fernando, en San Hipólito. Y le daba de desayunar y le daba de comer, de cenar no, porque cerraba a las 6, 7 de la tarde, pero diario le daba de desayunar y de comer. Y la mujer vivía en un cuartucho de esos de azotea que antes eran tan comunes y pagaba cualquier cosa de renta cuando pagaba, porque era limos negra, ¿no? Y cuando fallece la señora del restaurante, le avisan que había fallecido ahí en su habitación. La señora del restaurante, que por muchos años que había estado alimentando, va y trata de recuperar el cuerpo y avisar a las autoridades y todo para enterrarla. Estaba su cuarto lleno de botecitos con dinero, todo el cuarto lleno de botecitos con dinero, billetes, monedas, un montón de dinero. Y la que salió ganando fue la señora del restaurante. Aquí en México hubo un asesinato de dos hermanos, los Villargue Díaz, que vivían prácticamente en la miseria y tenían su casona repleta de monedas de plata y oro y joyas. Sí, hay gente que vive sumida en la avaricia, porque eso es el resultado de la avaricia, que se priva de los satisfactores más elementales sentado en un tesoro. En Múnich, Alemania, una recién nacida ha sido encontrada abandonada en un baño del aeropuerto sin que se haya podido dar con indicios que lleven a sus progenitores. La menor fue hallada en un servicio de mujeres en el estacionamiento del aeródromo de la capital de Baviera con grave hipotermia. La mujer que la descubrió alertó de inmediato y advirtió que parecía muerta, pero comprobaron los que acudieron que aún respiraba y se está haciendo la lucha por brindarle el tratamiento adecuado. Ya Malasia confirmó que los restos encontrados pertenecen a un Boeing 777. Estamos hablando de un trozo de avión de una parte que las autoridades confirman que efectivamente pertenece a un avión similar al de Malasia que se desapareció con 239 personas hace más de un año. El Boeing de la aerolínea Malasia se perdió el 8 de marzo de 2014 al cambiar de rumbo en una acción deliberada, consideran los expertos. Tan solo 40 minutos después de haber despegado de Kuala Lumpur, incluso alguien apagó los sistemas de comunicación por lo que se presume que pudo tratarse de un secuestro. A bordo viajaban 239 personas de diferentes nacionalidades. Lo curioso es que se encontró en este trozo ya adherido a una marina, La Paz. Quiere decir que estuvo muchos meses en el fondo del mar y en algún lugar está el resto del fuselaje. ¿Pero no es todavía oficial que sí sea el avión? No. No, solo que es el tipo de avión. Tiene que someterse todavía a estudios muy meticulosos, muy cuidadosos. Lo cual yo creo que ya aliviaría, de ser confirmada la noticia, aliviaría a las familias porque realmente se quedaron en ascuas. En la idea de que se desapareció y lo manejan como un avión desaparecido. No accidentado, no estrellado, no cayó al mar, desaparecido. Así es. El Museo Sumaya quiere mostrarnos una Venecia diferente. El empresario Carlos Slim inauguró ayer una magna muestra paisajística con 100 cuadros de más de 50 pintores que constituyen al menos cuatro siglos de arte e historia de esa ciudad italiana. Gracias. Gracias. Gracias.